¿Qué es el Grado de Turismo? El Grado de Turismo es un perfil internacional donde los alumnos tienen una carga importante de estudios de idiomas y además unas prácticas, un practicum que ya empieza en tercero con 330 horas de prácticas que aparte de facilitar enormemente el acceso al mercado laboral también está orientado a ese perfil internacional, tiene empresas que también tienen presencia fuera de nuestras fronteras. La Universidad de Caldo III da primacía también a la formación humanística. El gestor turístico tiene que tener un perfil crítico con la realidad que le rodea para poder adaptarse a la demanda y poder cambiarla. La Universidad de Caldo III 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 La Universidad de Caldo III